¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la cama de un hospital estoy postrando Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo En la cama de un hospital estoy postrando Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios ¡Vamos Cusco! ¡Les canta los capos del Perú! ¡Zara! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.